¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes el encanto de una flor por descubrir Exótica belleza, un misterio por sentir Estás marcada en mi corazón, mi fuente de inspiración Bella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Ella es mi tierra Por su pueblo y por su gente Honduras es Así te amo yo Así te añoro yo La patria es un espíritu Ello dice que ser parte de la patria Se funda en un valor O en una acumulación de valores Con los que se enlaza A los hijos de un territorio En el suelo que lo habita Muy buenos días estudiantes De instituciones educativas tecnológicas del sur Tercero de contaduría y finanzas Se complace en presentar el acto cívico De este día 3 de septiembre del año 2020 Conmemorando 199 años de emancipación política Orgullosamente tecnológico Orgullosamente hondureño No podemos comenzar ningún acto Sin colocarlo en las manos del creador Es por eso que Cati García De contaduría y finanzas Nos dirigirá en palabras de oración Muy buenos días En este momento pondremos El evento en manos de nuestro divino creador Así que les pido Hagan su cabeza y cierren sus ojos Señor Jesús Te damos las gracias Por este día tenernos con vida Y tenernos celebrando Nuestro mes de independencia Gracias porque en ningún momento Nos has soltado la mano Y has estado con nosotros Protegiéndonos de toda enfermedad Te pido por la salud De nuestros familiares De nuestros amigos Personales docentes y administrativos De nuestra institución Te pido Que seas tú dirigiendo este evento En todo momento Que nos des la sabiduría Y el entendimiento Para realizar todas nuestras labores De la mejor manera Todo esto te lo pido En el nombre de Jesús Amén Puestos en pie Y solemnemente Entonemos Las sagradas notas De nuestro himno nacional Tu bandera Tu bandera Tu bandera Es un lampo de cielo Por un bloque Por un bloque De nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado Cinco estrellas Cinco estrellas de pálido azul En tu emblema Que un mar rumoroso Con sus ondas bravías escuda De un volcán De un volcán Tras la cima desnuda Hay un astro Hay un astro De nitina luz De un país Donde el sol se levanta Más allá del Atlante azulado Aquel hombre te había soñado Y en tu busca La mar se lanzó Cuando erguiste La pálida frente En la viva ansiedad De tu anhelo Bajo el dombo Gentil de tu cielo Ya flotaba un extraño pendón Tu bandera Tu bandera Es un lampo de cielo Por un bloque Por un bloque De nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado Cinco estrellas de pálido azul En tu emblema Que un mar rumoroso Con sus ondas bravías escuda De un volcán De un volcán Tras la cima desnuda Hay un astro Hay un astro De nitida luz Ninguno ama a su patria Porque sea grande Si no Porque es suya Continuando con el acto cívico De esta mañana Presentamos a continuación A nuestra compañera Darian Ramírez Quien realizará El juramento A la bandera Con todo el debido respeto Saludemos Al símbolo Más representativo De nuestra nación Juro fidelidad A la bandera nacional Símbolo de unidad Justicia Libertad Y paz Invocando la protección De Dios Y el ejemplo De nuestros próceres Prometo honrar a la patria Servirla Y defenderla Bajo un solo propósito Para beneficio De todos y todas Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera el sol Sos la más hermosa y orgullosa estoy de ti Brindas la nostalgia en una tarde de abrir A continuación presenciaremos La conferencia de este día En modo entrevista Para que conozcamos Y nos enriquezcamos De la historia De esta secretaria Ella es la que estremece En todo mi interior Esta es mi tierra papa Ella es mi tierra Por su pueblo y por su pueblo Bienvenidos a nuestro programa Rescatando nuestra identidad Y hoy en la entrevista Segmento o parte De este programa En donde conversamos Acerca de un tema Importante para nuestro país Y en esta ocasión No será la excepción Queridos televidentes Gracias por estar con nosotros En este programa Y bien Quiero darle la bienvenida De manera virtual Por las circunstancias En las que nos encontramos A tres importantes Y reconocidos Personajes En nuestro país Con mucha alegría Recibimos Aquí En esta emisión De rescatando nuestra identidad A la licenciada En sociología Darian Ramírez A quien Con mucho agrado Le saludamos De igual manera A la historiadora De Honduras Cati García Y la licenciada En ciencias sociales Universitarios Yorleni Cortés El tema A tratar En cual se desarrollará Esta entrevista Será La historia Y la promoción De nuestra cultura A través De nuestras raíces Siendo Uno de los más Representativos Personajes Lempira Así es Trataremos En esta ocasión Acerca De Lempira El héroe indígena Que desde muy pequeños Hemos venido Estudiando Y analizando Su historia Además Diversos aspectos De su personalidad Y su muerte Comenzaremos Entonces Con Nuestra querida Licenciada En sociología Darian Ramírez Preguntándole Y haciendo Esta inquietud Que sé Que cada uno De ustedes La tiene Licenciada Darian Ramírez ¿Quién fue Lempira? El cacique Lempira De origen Lenta Que resistió Valientemente A la dominación Española En 1567 Es un héroe Nacional De Honduras Uno de los Más importantes Y el único De procedencia Autóctona Muy bien Importante Aportación De la licenciada En sociología Darian Ramírez Hablándonos Acerca De Lempira Pero ahora Escucharemos Con su respuesta Ante la siguiente Interrogante A la historiadora De Honduras Cati García Licenciada Debido A la trayectoria En conocer La historia De Honduras Y todos Sus estudios ¿Qué características Eran parte De Lempira? ¿Cómo podíamos En aquel tiempo Reconocer A este Héroe Indígena? Bien Lempira Fue un cacique De origen Lenca El cual Era de una Estatura Baja Para los Europeos En ese Entonces Pero En la cultura Lenca Él medía Entre los 1.5 Y 1.6 Métros De altura Se dice Que era un Hombre Fuerte Con brazos Anchos Y con una Gran audacia Desde niño Fue Muy talentoso En el liderazgo Lo cual Lo hizo Resaltar Entre los Otros Niños Gracias A esas Cualidades Fue que Él se Convirtió En el Héroe De Honduras Excelentes Aportes De La Licenciada Historiadora De Honduras Katy García Continuando Entonces Con este Programa Rescatando Nuestra Identidad Y sobre todo El segmento La Entrevista Conversamos Ahora Y ha llegado El momento De la Intervención Por parte De la Licenciada En Ciencias Sociales Universitarios Yorleni Cortés Licenciada De donde Proviene El nombre De Lempira Esto Para que Quede En nosotros Los conocimientos De la Procedencia Etimológica De Lempira El nombre Lempira Según Los Sociedades Jorge Larde Y Larín Que Proviene De la Palabra Lempaira ¿Qué Significa Señor? Muy Bien Agradecemos A la Licenciada Yorleni Cortés Por su Participación Y continuamos En este Segmento De la Entrevista En Rescatando Nuestra Identidad Ahora Me dirijo Hacia la Licenciada Darian Ramirez Según La Versión Tradicional Esa Que Conocemos Desde Muy Pequeños En Nuestra Primaria Y Que Hemos Adquiriendo A lo Largo De Nuestra Vida Cuando Hablamos De La Historia De Lempira Precisamente ¿Cómo Muere Lempira Según Esa Versión Tradicional En La Versión Tradicional Que Se Basa En La Obra Clonista Antonio De Herrera Tardes Díaz Se Afirma Que Lempira Muere De La Traición En Medio De Una Negociación De Paz Herrera Describe A Dos Hombres A Caballo Que Cortaban Una Armadura De Algodón Lempira Rechazaba Todas Las Proposiciones Que Le Ofrecían Los Españoles Y Uno Le Dispara Como Una Arcaoz Hemos Escuchado La Versión Tradicional Sobre La Muerte De Lempira Ahora Vamos A Escuchar En Voz De La Licenciada Cati García La Otra Versión Más Aceptada Sobre La Muerte Del Héroe Indígena Hondureño Desde Desde Pequeño Hasta Todos Los Hondureños Se nos Dijo Que La Muerte Del Empira Fue A Causa De Traición Pero Existe Otra Versión La Cual Es La Más Aceptada Hasta El Momento De La Muerte Del Empira En Provenza De Mérito Se Encontró Un Documento Redactado Por Rodrigo Ruiz En El Cual Se Decía Que La Muerte Del Empira Fue Como Prueba De La Muerte De Nuestro Dicho Héroe A Lo Largo De La Historia Lempira Ha Adquirido Varios Homenajes Por Parte De Nuestro País Para Reconocerlo Como Tal Nuestro Héroe Nacional Licenciada Yorleni Cortés ¿Cuáles Han Sido Entonces Esos Homenajes Que Ha Recibido Lempira A Lo Largo De La Historia En Nuestra Nación Ha Recibido Uno de ellos es la moneda nacional Lempira Otro de ellos es que cada año se celebra el día de Lempira Que es el 20 de julio Y otro de ellos también tenemos un departamento en honor a él que se llama Lempira Finalizamos de esta manera el segmento La Entrevista en el programa Rescatando Nuestra Identidad Le agradecemos a la licenciada en Sociología Darian Ramírez, la historiadora de Honduras Cati García y la licenciada en Ciencias Sociales Universitarios Yorleni Cortés por ser entrevistadas y brindar esos conocimientos. Muchísimas gracias y esperamos que toda esta información haya quedado en ustedes. La cultura es nuestra, pongámosla en práctica y siempre rescatémosla. Esto ha sido La Entrevista. Y con orgullo gritamos al mundo, tecnológico somos señores. Como siguiente punto, puestos en pie, entonemos el himno a nuestro instituto que será dirigido por nuestra compañera Yorleni Cortés. Somos una familia que se forma día con día, con nuestro lema siempre adelante, educarnos en la tecnología. Y con orgullo gritamos al mundo, tecnológico somos señores. En nuestra mente adquirimos la ciencia y en nuestro espíritu se forman valores. Somos una institución para honra y gloria de Dios. Cristo es el centro de nuestras vidas. Construimos un mundo mejor y con orgullo gritamos al mundo. Tecnológico somos señores, en nuestra mente adquirimos la ciencia y en nuestro espíritu se forman valores. Educarnos con alta calidad es nuestro fin primordial. Con disciplina y responsabilidad nuestras metas podemos lograr. Y con orgullo gritamos al mundo, tecnológico somos señores. En nuestra mente adquirimos la ciencia y en nuestro espíritu se forman valores. Siempre seremos tecnológico, lo proclamamos con alegría. Porque en nuestra sala nos estamos educando, en nuestra mente adquirimos la ciencia y en nuestro espíritu se forman valores. Estimados estudiantes y maestros de instituciones educativas tecnológicas del sur, hemos llegado al final de este acto cívico en conmemoración al 199 aniversario de emancipación política de nuestro país. Tercero de Contaduría y Finanza les agradece. La patria no la hace un territorio, sino cada hondureño que a diario demuestra su excelencia y lealtad. Feliz día, bendiciones.